¿Qué es la copa? Todo el amor que uno recibe de los familiares, de los amigos, de la gente en general, en pensar siempre en forma sumamente positiva que vamos a poder, que las dificultades las vamos a poder salvar, que vamos a poder seguir adelante, que bueno, al que le falte el trabajo, digamos, que haga el esfuerzo que lo va a encontrar, el que tenga alguna dificultad de salud, que siempre el ánimo ayuda para mejorarlo, que bueno, que podamos contar con nuestros afectos, que digamos, cuando brindemos pensemos en todo eso, en todo lo positivo, porque seguramente lo positivo sigue sumando para que en nuestra vida podamos seguir concretando cosas, podamos seguir trabajando, yo digo, con la voluntad del primer día. La vimos haciendo un poco de prevención, también de alguna manera saludando a la gente, entregando un obsequio, pero de alguna forma esto que esta agrupación de las sentencias amarillas viene haciendo a lo largo de todo el territorio nacional, y en Cañada de Gómez incluso ya ha tenido presencia. Imaginamos que también es una forma de dar otro mensaje distinto para estas fiestas. Sí, nosotros, creo que tiene que ver con las distintas campañas, que tienen que ver con lo positivo y con la pertenencia. A ver, los programas o campañas municipales, todos se centran en qué? En revalorizar el cercaneadense, en revalorizar a nuestra ciudad y en revalorizar nuestra vida. O sea, si en la fiesta hay mucho para celebrar, sobre todo lo que hay que celebrar es la vida. Todo aquello que pone en riesgo la vida propia y la de los demás, hace que no celebremos. Por eso el mensaje es, en estas fiestas y todo el año, cuídate, celebrá la vida. Respetá a los demás, digamos, el que quiera descansar que descanse, el que quiera pasear que pasee. Respetá las normas de tránsito. Por eso el mensaje es, en moto, solo dos, usa el casco, el que bebé no conduce. Básicamente son parte de lo que es este programa municipal de educación vial, que se llama, justamente, Tu Vida Vale. ¿Se toma descanso? ¿Va a cocinar? Sí, vamos a ver, pero vamos a ver ya sobre fin de enero, digamos. O sea, a principio de enero vamos a estar. Y te decía, lo importante de estos programas, como el de recuperación de espacios públicos, como los programas municipales de salud, que tienen que ver con prevención, especialmente en lo que es verano dengue, en invierno gripe A, con lo que es cañada es tuya, no la ensucie. Todos estos programas, uno trata siempre de hacerlos participativos. En este caso participa Estrellas Amarillas, Los Bomberos, Defensa Civil. Vamos a invitar, estamos invitando también a la gente de la policía, la gente del Centro Económico también. O sea, un poco la idea es trabajar en forma, exactamente, en forma interinstitucional e interdisciplinaria, porque creo que más gente está comprometida, más resultado positivo tienen este tipo de programas. Bueno, felicidades, felicidades, que la pasen lo mejor que puedan y la esperamos seguramente trabajando, como decía usted, a partir de jueves nuevamente. Sí, cómo no, cómo no, los esperamos a todos, bueno, y muchas felicidades para todos los cañadenses y, bueno, que podamos pasarla bien. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!